Vamos a dar lectura a esa revista que tenemos desde el año que ha muerto Alfonso y empieza con el telegrama y lo va a leer mi hija por favor Si la Legión de María no hubiera hecho más nada que producir un hombre de la calidad de Alfonso Lambre ya habría hecho lo suficiente para recibir las bendiciones de Dios Arzobispo de Salta, Argentina Alfonso nació en Tullamor, Irlanda, el 24 de junio de 1932 A los 14 años entró en el noviciado de los hermanos cristianos donde atrajo las miradas de sus superiores por su piedad y tierno afecto a la Santísima Virgen Allí fue donde oyó por primera vez algo sobre la Legión Había estado tan feliz en el noviciado pero su quebrantada salud le obligó a salir de la casa de los hermanos cristianos Todos sus sueños parecían haberse terminado Sin embargo, como nos dicen las Escrituras todas las cosas nos encaminan al bien cuando se ama a Dios Mientras una puerta se cerraba a las ambiciones del joven apóstol otra se abría a su paso Se alistó en la Legión de María Sus cualidades excelentes pronto se manifestaron Se entregó en cuerpo y alma al trabajo Su interés por los demás se volcó en sus viajes de extensión Mostrando especial talento para esta clase de actividades Por ese entonces, Seamus Grace hacía preparativos para viajar a Sudamérica como enviado legionario lo cual hizo que nuestro joven legionario dirigiera sus miradas al sur Alfonso se ofreció de voluntario Fue aceptado inmediatamente y se hicieron los arreglos necesarios a fin de que los dos enviados viajaran a Colombia para trabajar unidos por algún tiempo hasta aclimatarse medida necesaria especialmente para el hermano Lambe por su falta de idioma español The Legion Channel